Otro tip, es que acuérdese que si usted se, si la cuota del morgue queda de 1.100, usted mínimo tiene que ganarse 3 meses a su lado, si usted tiene, si el morgue vale 1.100, usted tiene que ganarse 3.300 al mes, porque el morgue es casi el 30% del que usted se gana mensual, si el morgue es 1.000, usted tiene que ganarse 3.000, si el morgue es 2.000, usted tiene que ganarse 6.000 mensual, o sea el morgue es el 30, aproximado, eso pues un poquito más o un poquito menos, el 30% de valor de lo que usted gana mensual, por eso si usted ganó muy poquito mensual, lo que puede hacer es agregar a otras personas, si yo me gano 2.000 mensual, pero si agrego a mi papá, a mi abuelo, a mi hijo, aumento los ingresos, por ejemplo el ingreso suyo, el ingreso de su abuelo, de su hijo, de su amigo, puede ingresar a cualquier persona al morgue, o sea usted puede asociarse con la persona que sea para comprar entre los dos el morgue, estos son los requisitos, los 10 requisitos para comprar una casa, cualquier duda llámenos, nosotros le ayudamos, como digo yo, comprar casa, tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha, pero mucha, pero mucha pobreza, todos los hispanos pueden comprar casa, todos los hispanos que llevan más de dos años en Estados Unidos, que sean residentes ciudadanos, pueden comprar casa en Estados Unidos, por eso llámenos, Sergio Jaramillo 239-645-60-17, ahora si usted no cumple estos requisitos, usted también puede comprar como extranjero, dando un 10, un 20, un 30% de down payment, así no le exigen tantos papeles, y con un banco, y también puede comprar como extranjero con un prestamista privado, que no le exigen, sino el 30% y tener dinero y no hay más requisitos, o sea el 30% y estar vivo, no existen más requisitos para comprar una casa para un extranjero y no tener el 30% y estar vivo, muchas gracias, saludes a todos, si quiere comprar casa, llámenos, Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104, o al WhatsApp 239-6456-017. ¡Gracias por ver el video!